Escucha, si tú vas a tener que explícame cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirarme mi corazón lo fechaste Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no vas a poner un huevo, dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, te invito Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería, eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme por qué tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro no me hagas falsas promesas Y una apuesta a que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta De cómo te enamoré, pila de cotorras Te diste sorprenda en la forma en la que te asfixie Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses y digas coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Llegate de mí Escucha, si tú bátele el que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me chaste O con cupido, pregúntate Porque solo con tu mirarme mi corazón lo fechaste Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo, dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, te invito Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería, eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién, porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro no me hagas falsas promesas Y una apuesta a que te oficio con esta letra Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta Y la de cómo te enamoré, pila de cotorra te diste Sorprenda en la forma en la que te afeche Y en tu cara déjame burlé Y tú me besa y diga coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King, y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévateme Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame mi corazón lo fechaste Oye chamaquita, mi intención no es un desagre Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería Eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda La forma en la que te asfixé Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose No tumbas eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón Yo fechate Oye, chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami Que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime King Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no estás en esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te oficio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda La forma en la que te afeche Y en tu cara Déjame burles Y tú me beses Y digas Coño, mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí La de la actitud La virtud Que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas Y me digas Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí La de la actitud La virtud Que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera Que me elijas Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye La rock No me venga con esa muela Dime a ver quién Y entonces Rose No tumbas eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me chate O con cupido Segúntate Porque solo con tu mirame Mi corazón Llévate de mí Oye chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclara Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Un par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no tenés aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenderla Por la que te asfixé Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón Yo fechate Oye, chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami Que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime, King Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Por qué tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta Y una apuesta A que te oficio con esta letra Y cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré De pilas de cotorras Te diste sorprendan La forma en la que te afeche Y en tu cara Déjame burlé Y tú me beses Y digas, coño, mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calma mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calma mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye, el arroz No me vengas con esa muela Dime a Baking Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévateme Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón lo fechaste Oye chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no vas a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomera Y eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo Que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprendan La forma en la que te asfixé Y en tu cara dégame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón lo fecha Oye, chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami Que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería Eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime, King Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te oficio con esta letra Y cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenderla Por la que te afeche Y en tu cara Dígame burlé Y tú me beses Y digas Coño, mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí La de la actitud La virtud Que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas Y yo quisiera que me elijas Y yo quisiera que me elijas Y yo quisiera que me elijas Y entre la multitud Dime a ver, King Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llegó a tenerme Escucha Si tú vas a tenerme Que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me chate O con cupido Pregúntate Porque solo con tú mirame Mi corazón lo fechate Oye, chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner Un huevo, dinosaurio Tú te aclaras Voy contando Los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo Dos mansiones Una en Quisqueño Y Puerto Rico Ay, pide, mami Que yo en dólares Soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo Ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro Los detalles Que no entran palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime Porque tú eres el que sabe De mi corazón Te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso De mis padres Sé que tengo que esperarte Sé que tengo que esperarme No me hagas falsas promesas Y tú vas Y tú vas y me eliges a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí La delastitud La virtud Que papá Dios te dio Para que el mami Y que tú Puedes no dejarme A tu lado Y yo quisiera Que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye La Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón lo fechaste Oye chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Y pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú va a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería Y eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenderla Por la que te asfixé Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye La Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose No tumbas eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón Yo fechate Oye chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami Que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomera Y eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime King Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que bien Pero par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo Que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no estás en esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una puesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda La forma en la que te asfixio Y en tu cara Dígame Y tú me burlé Y tú me beses y digas Coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me eliges a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame Mi corazón lo fechaste Oye, chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas veintiuno Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entres en palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Por qué tú me estás dejando en duda Y yo que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te oficio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenderla Por la que te afeché Y en tu cara Dígame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye Oye, el arroz No me vengas con esa muela Dime a ver quién Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Escucha Si cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no a poner un huevo Dinosaurio Tú te aclara Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami Todas tú no tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estés en esa aventura Y yo tan claro que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme por qué tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta y si no me harás el coro no me hagas falsas promesas Y una apuesta a que te asfixio con esta letra y cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta De cómo te enamoré, pila de cotorra te diste sorprenda en la forma en la que te asfixé Y en tu cara déjame burlé y tú me beses y digas coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud, la virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado y tú vas y me elijas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud, la virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Escucha, si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirarme mi corazón lo fechaste Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entren palomerí, eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarte Sé que tengo que esperarme Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Que mi corazón me late cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro no me hagas falsas promesas Y una apuesta a que te oficio con esta letra Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras te diste sorprenda La forma en la que te afeche Y en tu cara diga me burlé Y tú me besa y diga coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya oye Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver quién y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévate de mí Llévate de mí Oye, chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un nuevo dinosaurio Tú te aclara voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú va a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late Cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una puesta A que te aficio con estas letras Y cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda En la forma en la que te afeché Y en tu cara dígame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud Que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me elijas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud Que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud Mis sueños No, 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 no Remix Ya. Oye, La Ro — No me vengas con esa muela Dime a ver quién Y entonces Rose, tumba eso Y ni un besito Llévatele a mí Escucha Y tú a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo Y brujería me echaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirarme Mi corazón lo fechaste Oye chamaquita Mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 Yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras Voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones Suena en Quisqueño y Puerto Rico Ay pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tú va a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila No voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entren palomería Eres muy joven Ya lo sabes Entonces dime quién Porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita Tú la tienes grave Tanto que yo espero Par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Yo que mi corazón me late Cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te asfixio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta Acéptate como te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenderla Por la que te afeche Y en tu cara Déjame burlé Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Llegó a tenerme Escucha, si tú a tenerme que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería O con cupido O con cupido En cuatro años Sé que tengo que esperarte con un brujería Esa hay una vuelta Y yo me elijas a mí entre la multitud Y ninguna como tú Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose Oye No me vengas con esa muela Dime a ver, King Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Llévatele a mí Escucha, si tú vas a tener que explícame Cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me chaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame mi corazón lo fechaste Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Tú vas a tener que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería, eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo Que mi corazón me late cuando tú me mires y me saluda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro no me hagas falsas promesas Y una apuesta a que te aficio con estas letras Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta La de cómo te enamoré, pila de cotorra te diste sorprenda La por la que te afeché Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses y digas coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver quién y entonces Rose Rose No tumbas eso Y ni un besito Llévatela Llévatela M Oye Chamaquita Llévatela Que mi corazón Llévatela Ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí entre toda la multitud Y ninguna como tú, tú eres aquí la de la actitud Y tú eres aquí la de la actitud Que papá Dios te dio pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya Oye, la Rose No me vengas con esa muela Dime a ver quién y entonces Rose Rose Tumba eso Y ni un besito Llévatela M Escucha, si tú vas a tener que explícame cómo fue que tú me enamoraste Si hablaste con un brujo y brujería me seaste O con cupido te juntaste Porque solo con tú mirame mi corazón yo fechate Oye, chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un huevo dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años Te invito Tienes que esperarte porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila no voy a tocarte Te dejo claro los detalles Que no entro en palomería Eres muy joven, ya lo sabes Entonces dime quién porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y esta menorcita tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años o el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo, que mi corazón me late cuando tú me mires y me saludas Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una apuesta A que te oficio con estas letras Cuando te tengas conmigo yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras te diste sorprenderla Por la que te afeche Y en tu cara déjame burlé Y tú me beses y digas Coño mami si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas a mí Entre toda la multitud Y ninguna como tú Tú eres aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y yo quisiera que me elijas a mí Entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye La Rose No me vengas con esa muela Dime a ver quién Y entonces Rose Tumba eso Y ni un besito Ah, ah Llévate de mí Tumba eso Tumba eso Tumba eso Tumba eso Tumba eso Tumba eso